Hola para todos, hombres y mujeres que miran este canal, al fin ha llegado el día en que pueda mostrar esta olla preciosa que me regalaron el día de las madres acá en Uruguay fue el 15 de este mes de mayo, así que ahora como había prometido voy a hacer el unboxing la estaré viendo junto con ustedes porque de verdad yo no la vi, no la he podido sacar de la caja hasta que no hiciera el video y como me prometí a mí misma y mi familia me lo está pidiendo mañana quiero hacer algo en la olla, entonces puse porotos en remojo, aquí nosotros en Uruguay le llamamos porotos, en otros países son frijoles y bueno es lo que estaré haciendo que también subir el video, pero eso será para mañana, hoy voy a abrir esta caja para todos aquellos que quieran saber cómo funciona y que piensen en comprarse una, como lo dice el título de mi video, la pondrás en tu lista de regalos, así que ahora vamos a proceder, voy a abrir la caja, vamos a ver, bueno ya acá lo primero que encuentro, olla a presión, instrucción, veo que está en español y bueno perfecto entonces porque me va a venir muy bien, ya me he estado informando acerca del funcionamiento de esta olla, pero para darle una mejor utilidad siempre siempre debemos de leer el manual, acá lo primero que me encuentro es esta bolsita con el enchufe, aquí está el enchufe de la olla, voy a dejarla acá a un costado, bueno, a ver cómo voy a hacerlo, ahí va, no hay más nada por aquí, voy a poner la caja a un costado, y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si la pueden apreciar ahí, miren, uy, es bastante pesada, es bastante pesadita, tiene como lo dice la caja, 8 menú predeterminado, me viene con 8 menú, así que voy a primeramente a utilizar los que ya vienen programados, después veré para hacer otras recetas, tiene temporizador, vamos a ver si la conectamos para mostrarle, para mostrársela bien, la verdad estoy muy entusiasmada, muy emocionada con mi nueva olla, me encantó el día que la recibí, de verdad que para mí fue fabuloso, vamos a ver, donde trae para el enchufe, ay, que no lo estoy viendo, acá, acá en un costado, bueno, voy a proceder a conectarla, creo que la luz será un poco más tenue, porque tengo que desconectarla, para conectarla, bueno, acá la conecté, miren, estoy viendo, espérenme un poquito que voy a arreglar la luz, la cámara, acá, acá la ven que está, está prendida, miren, ah, prende acá verde, esto que es, para encender, pero primero la voy a revisar, no, la voy a revisar primeramente, porque no me fijé, claro, a ver si me viene con los intensivos, ahí va, ah, sí, miren lo que trae dentro, viene con este recipiente, que trae, 160, dice 180 centímetros cúbicos, es pequeño, pero para medir el agua del arroz o algo, me va a servir, viene con esta cuchara, esta otra, parecen chicas, vieron, son bastante pequeñas, pero que cumplen su función, porque para el tamaño que tiene la cacerola interna, miren, es toda de teflón, no sé si ahí se puede apreciar bien, es toda teflón, acá nos marca el máximo, esta olla tiene una capacidad de 6 litros, 6 litros, así que acá en mi casa, a la hora del almuerzo y la cena, los que generalmente estamos siempre para comer, que habitamos acá, somos tres personas, así que nos da perfectamente esta capacidad, les muestro adentro, como es, vieron acá, esto, ahí es donde hace contacto con la olla interior, con el recipiente de adentro, y trabaja después por inducción, así que ahora, ya les mostré, voy a ver acá, porque esto tiene que tener una traba, a ver como es, la traba, disculpenme, ahí va, así, de acá, la agarramos, para abrirla, y bueno, ahora, pasaré, a mostrarles, el funcionamiento, acá me da, que está, para encender, acá la enciendo, acá me trae, acá me trae, todos los programas, carne, legumbres, arroz, sopa, aquí para manejarla manualmente, si yo quiero hacer una receta, donde yo le coloque el tiempo, que no esté preestablecida, acá, yo le quiera dar mi tiempo, tengo que usar este que dice manual, tiene la función de hornear, saltear, brasear, cocción lenta, acá nos da, para baja, media, o alta, intensidad, la comida, acá le damos el tiempo, la textura, es la que después nos va a marcar, baja, media, o alta, de acá, la manejamos, bueno, creo que no, sería muy bueno, que yo esté con ella, encendida, si no la voy a usar ahora, ya cumplí con mi cometido, que era mostrárselas, ahora les estaré subiendo unas fotos, de lo que contiene la caja, pero aquí nos dice, la voy a desconectar, la voy a dejar acá, para que la aprecien mejor, y bueno, el manual, nos trae, todo, lo que veo, que no trae, libro de recetas, no trae recetas, pero acá tenemos, el manual, que nos explica, bien el funcionamiento, de nuestra OSH, veo que está muy bien, muy bien, la verdad, que está claro, acá te explica todo, paso a paso, cómo limpiarla, la medida, las funciones, acá me dice, que la función carne, puedo, admite, darle textura, y le marco la presión, legumbres, también puedo marcar textura, y puedo marcar presión, arroz, cocción lenta, sopa, no puedo marcarle textura, si puedo darle presión, hornear, no le puedo dar textura, si puedo manejar la presión, para saltear, no le doy textura, no le doy presión, para brasear, no le doy textura, no le doy presión, acá está, muy claro, explicado, miren, trae todos los componentes de ella, tiene, tiene la válvula de seguridad, aquí, acá está, cerrado, acá está, abierto, acá tiene otra, válvula de seguridad, tiene esta, y tiene esta, la verdad, es una olla, muy segura, muy segura, después que me la regalaron, yo me he ido informando, viendo, en español, no encontré nada, todo estaba, en portugués, pero, algo, pude entender, porque de verdad, ese idioma yo, no lo manejo, así que, con este manual, me va a ir muy bien, miren, acá tengo, la caja, donde nos explica, que tiene un voltaje nominal, de 220 voltios, la potencia, son 1000 watts, que está bárbaro, la capacidad, de 6 litros, pesa 5 kilos, con 80, y las dimensiones, son 31 y medio, por 31 y medio, por 35, tiene el temporizador, que no se los dije, temporizador, de 24 horas, porque si nosotros, queremos, ponele, ahora, son las 11 de la noche, acá en Uruguay, cuando yo estoy grabando, este video, ponele, que yo quiera, tener mi comida pronta, para mañana, mediodía, y mañana, voy a estar toda la mañana, ocupada, voy a estar haciendo mandados, otras tareas, y no me daría el tiempo, para cocinar, yo lo que podría hacer, es dejar ahora, poner todos los ingredientes, dentro de la olla, marcar, ponele, que yo fuera a hacer, un pollo, ponele, que fuera a hacer pollo, yo agarro, yo agarro, la programo, la dejo, con todas las cosas, el pollo, las papas, todas las cosas prontas, le marco, el programa, después, tiempo, acá, acá me va a marcar, hasta 24 horas, le marco el tiempo, ponele, que yo quiera, que la comida, esté pronta, a las 12 del mediodía, voy a poner acá, 12, ella sola, va a saber, al igual, que lo hace la panetera, ella sola, va a saber, a qué hora, debe encenderse, para que mi comida, mi pollo, en este caso sería, estuviera listo, para las 12 del mediodía, ella solita, sabe todo lo que tiene que hacer, después, simplemente, a las 12, me va a dar un aviso, suena, un pitido, de que se terminó, la cocción, de que nuestra comida, está pronta, automáticamente, corta la cocción, si yo quiero, ella tiene, para mantenerla, durante 60 minutos, caliente, a la comida, si yo así lo deseo, la programaría, también para eso, y no tendría, problema ningún, así que, es bárbara, les digo algo, pídanla, pídanla, anótenla, en su lista, de regalos, anótenla, en su lista, de regalos, porque, de verdad, es una, excelente, excelente, olla, yo estoy, encantada, ya la amo, todavía, no la usé, pero, es uno, de los mejores, regalos, que me han hecho, en los últimos, tiempos, junto, con la panetera, y también, tengo, para mostrarles, que eso, ya será, en próximos videos, un anafe, de inducción, bueno, los saludo, espero, que se decidan, por comprarse, una olla, eléctrica, ya mañana, la probaré, les subiré, el video, de lo que voy a cocinar, también, que ya le digo, tengo en remojo, porotos frutilla, porotos colorados, y porotos de manteca, ya están en remojo, esperando, a mañana, mañana, les voy a hacer, unos buenos, porotos, guisados, para acompañar, un arroz, así que, espero, que le den un like, que por favor, la que tenga ganas, cómprese, cómprese, una olla de esta, si sos soltera, te estás por casar, te estás por juntar, te vas a ir a convivir, escúchame, te lo digo en secreto, pedila como regalo, ponela en tu lista, de casamiento, pedísela a tu familia, no te vas a arrepentir, ella, cocinará por vos, y siempre, vas a quedar, como una reina, porque ella, es la que sabe, dejarte la comida, a punto, no somos nosotras, las que cocinamos, es ella, que más querés, que más querés, ya, 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 no la suelto por nada, nos vemos, nos vemos, me voy, me voy con ella, a cocinar, chau, si te gustó, dame un like, y suscríbete a mi canal, gracias, gracias.